Depravado, maldito, quiso tocar, manosear a una amiga de mis hijas, por eso lo corrí de la casa por depravado, por desgraciado. Ahora, ahora, yo estoy indignadísima, porque este señor es un acosador, ajá, mi amiga me habló, me habló, tuve que ir a recogerla a su casa porque estaba sangrando, tenía una hemorragia muy fuerte mi amiga, a causa de este señor. Por culpa de este señor asesino, mi amiga perdió a su hijo. 8.15 de la noche, y vio como dio el giro total, absoluto en la historia, llegamos aquí diciendo que mi nuera quiere abandonar a mi hijo por mi futuro marido, bueno, llegamos es mucha gente, dijo Doña Luz María, y vio como dio giro la historia, la mujer ni quiere abandonar ni nada, nada más bien ha sido víctima de acoso por parte del marinovio de Doña Luz María, que es muy diferente. Ahora, así como dio giro total esta historia, puede pasar con Emperatriz, chéjalo si no. Te traigo noticias. Me quedé platicando contigo, llegaste afortunadamente al rescate de tu amiga, te la llevaste a tu casa, porque tenía una hemorragia muy fuerte, ajá, entonces... Hasta allá fue este tipo. Hasta para allá, ¿qué le pasa? Es un acosador, es un acosador. Oscar, 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 le nada más un favor, ¿sí? Un favor, de verdad. Es innecesario el que se esté acercando de esa manera, para mí resulta hasta grotesco. No, 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 no. Que se serenen, que se serenen un rato. Que se serenen, a ver, Tania, piéntame por favor, a ver Oscar, tan sencillo. Tania, por favor, Tania, por favor. O por si te tranquilizas lo que sabes, tienes la opción. Es más, es más, es más. Amiga, no te dejes, no se vale. A ver, Tania, siéntate aquí. Siéntate aquí con ellos, Tania. Sígueme contando, trata de no hacerle caso, por favor. Y por favor, cállese. Y luego, ¿qué pasó? ¿Te la llevaste a tu casa? Sí, me la llevé a mi casa. Tuve que hablarle a un doctor. Afortunadamente, el doctor dijo que solo necesitaba reposo y más cuidados. ¿Quién para cuidarla que yo? Porque este Isaac, yo no sé dónde estaba, esta señora difamándola y no la bajaba de una golpa. ¿Tú le avisaste a Isaac que estaba contigo? No, yo no le avisó. No, nadie me avisó, nadie me avisó. Es más, yo le hablaba a Oriana. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Lo que pasa es que yo trabajo de mesero. Entonces hay veces que salgo muy tarde. Ese día yo llegué muy tarde a la casa y ya no estaba Oriana. Bueno, Isaac, el punto es, ya perdiste a tu hijo, ¿sí? No. Ya perdiste a tu hijo. Sí, 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 sí. ¿Qué te pasa? Allá, delante, ahí en medio de mis especialistas, por favor. Allá, sí. ¿Por qué? En el manicomio deberían estar. No, 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 no lo quiero. En una silla deberían estar, viejo como verde. No, 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 Chico. ¿Qué, viejo como verde? Ya no, ya, ya, ya. Ya no. César. Vamos a apagar. Fuera. Vamos a apagar. Afuera nos vamos a entrar. Fuera, fuera. Sí, se tranquiliza. ¿Qué, viejo como verde? ¿Qué, viejo como verde? ¿Qué, viejo como verde? Entonces. Por favor, señora. Además, ¿qué tanta obsesión? Después de que te enteraste, todavía la dejaste viviendo en un hotel. Está loca. ¿Te pregunto si vale? Eso lo ocasionó usted por la obsesión. Me pidió que regresara a la casa de su madre. Obviamente no. Obviamente no. Oriana. Bueno, ni aunque fuera el último lugar en la tierra al que te tuvieras que regresar, yo te pido, por favor, digo, como amiga, no te vayas. ¿Cómo te vas a regresar a la casa de la señora que te detesta? No, no te puede ver ni pintura, digo, caramba. O sea, yo ya no la voy a llevar a casa de mi madre. ¿Qué? Yo ya no la voy a llevar a casa de mi madre. Yo también lo tenía que comprender. Voy a buscar un departamento, una casa para rentar y me... No, no, soy un poco hombre. Yo trabajo, ¿sí? Yo trabajo. No, no fue mi culpa porque las circunstancias me recobrecieron. Yo no me daba cuenta de cómo estaban las cosas. Tú solamente estás tomando el lado, el lado malo, el lado negativo de mí. Bueno. Trabajando. Isaac, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Oriana, ¿a ti te interesa seguir primero que nada con Isaac o no? No sé. No sé, porque es que si no te decides entre tu madre, entre creerle y entre creerle a mí. ¿Viste lo que pasó por no creerme? ¿Tuvimos que ir a mí? ¿Tuvimos que ir a mí? ¿Por qué no me creí? ¿Por qué no me creí? Es que yo nunca había visto cosas como las que vi aquí. Yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Sí, déjelo ser feliz. A ver. Usted, déjelo ser feliz. Tengo muy poco tiempo y me interesa no irme a la cama con los ojos y pelones a ver qué pasaría con esos muchachos. Por favor. Señor, ¿qué piensas tú hacer para reconquistar a Oriana? Pues voy a ir por ella y me voy a rentar una casa y me voy a ir a vivir con ella. ¿Y le vas a dar su lugar como tu mujer? Claro que sí. ¿Y le vas a dar su lugar también a tu mamá? Yo pienso que mi mamá, creo que mi mamá y su pareja, si es, porque ella no quiere dejar a su pareja, se ciega. Es un patán y yo, yo la verdad, yo no quiero que esté con él después de todo lo que he visto. Muy, Isaac, lo cierto hoy es que no puedes impedir que tu madre siga con esa persona si tu madre la acepta tal y cual, porque a lo mejor digo... Pero te vas a ver arrastrada en lo que él tiene que pagar. Lupita y Livia, que ya no tengo más tiempo, por favor. Lo más importante es que estos hechos ya se van a investigar. Aquí, lo que te recomiendo, Oriana, por favor, aportar pruebas. Tania, tienes que ir, por favor, a declarar. Isaac también y solicitar también la colaboración de Marisela. Rocío, se van a investigar los hechos y se va a castigar a quien se tenga que castigar. Es decir, Oscar tiene que ir a la cárcel porque es un delincuente peligrosísimo. Delincuente, mi hijo, y está, la pelicula. Oriana, es importante. Oriana. Si me puedes escuchar, Oriana, por favor. De la misma manera que tuviste todo el valor y el coraje para ir a demandar, también tenlo para defenderte a ti. Tú no necesitas a un hombre como Isaac para que esté contigo o no. Independientemente de que te quedes con él o no, defiéndete, rescatate, has vivido un abuso terrible. Puedes salir adelante y confía que con todo ese valor que tienes, lo puedes utilizar para salir adelante. El amor tiene límites, Oriana. Tampoco tienes que hacer todo lo que las parejas te digan. Siempre marca un límite y ve por ti también. Por tu pareja y por ti. Y recuerda, ama a tu prójimo como a ti mismo, no solo a los demás más, ni a ti menos. Y señora, usted es la culpable, la responsable de esta desgracia familiar por su responsabilidad, por esa manera enfermiza en que usted ama a su hijo, que es una relación totalmente enfermiza y patológica por la que debe ir a psicoterapia si no quiere ser infeliz el resto de su vida y hacer infeliz a sus hijos. Por esa incapacidad que usted tiene para resolver su vida emocional, perdió a su nieto. De manera que usted, por su propia sangre, está cometiendo un grave error al permitir este tipo de situaciones en su vida. Tiene que ir a psicoterapia a la brevedad porque usted tiene una mentalidad sumamente enfermiza. Gracias, Cristina Lidia. Y Tania, yo particularmente quiero darte las gracias por salir al quite en la vida de Oriana, por haberla sacado de donde no tenía ninguna salvación. Y Oriana, la decisión es tuya. Tú sabes y vaya que eres su amiga. Y vaya que merece que esta amistad esté contigo hasta el final. Tú decides si realmente amas a este hombre y si el amor es el que priven a ustedes dos, defiende tu relación. Pero tienes toda la razón en poner condiciones, señora, porque tú te lo mereces. Ya sufriste demasiado, no más. Ojalá usted, señora, recapacite y no pierda a su hijo, que está a un pelín de perderlo. Se está perdiendo de mucho al conocer inclusive a su nuera. Puede ser su otra hija, la que nunca tuvo. Hasta mañana, señores, si Dios usted lo permite. Mañana nos vemos con más de estas cosas de la vida que de pronto dan un poquito inesperado, pero que finalmente les gusta, ¿verdad? Y Dios los bendiga. Gracias.